Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. El actor desde el inicio mencionó estar motivado por alguien especial que lo espera en casa. Alguien que además es cercano a la actriz Angélica Vale. Dicho participante entró como elemento de halcones y posteriormente se mudó a jaguares. Sin embargo, antes de comenzar con los retos de fusión que arrancó en el papel de capitán, el experto en videojuegos fue parte de los lobos. El camino de Julián, quien incluso se perfila en el puesto de finalista, no ha sido fácil sin señores en los combates de Survivor. Ya que a lo largo de los trayectos previos, el concursante ha manifestado no solo su cansancio, sino también su añoranza por alguien de fuera que lo inspira a ser mejor día a día. Una mujer especial que lo relaciona con la familia de Angélica Vale. Y es que la relación que tiene Angélica Vale y Julián de Survivor, pese a que son pocos los detalles que se conocen sobre la vida privada del contendiente, a través de redes sociales es que se revelan los pormenores de su carrera como actor, gustos e intereses. Además de su actual relación sentimental, y es que por medio de su cuenta de Instagram, Julián. Huergo comparte imágenes de su noviazgo con la intérprete Nicole Vale, media hermana de Angélica Vale, hija de la actriz Arlette Pacheco, y del fallecido comediante Raúl Vale. ¿Lo sabías? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita para que estés informado. Esto es Express Noticias, tu canal.